Música Bueno, yo os voy a presentar mi tienda porque nosotros antes estábamos en Santorcuato y ahora nos hemos venido a esta zona que es un poco más comercial, tenemos dos espacios, estamos en la avenida Portugal 8 y aquí pues yo creo que os podemos atender un poco mejor porque así tenemos dos espacios, uno de fiesta y otro para el día a día porque también queremos vestir a una mujer actual, una mujer que va a trabajar o que queda con las amigas sin tener que ir a una boda, a un botizo o a cualquier tipo de celebración que también para ese tipo de mujer tenemos ropa. Entonces tenemos ropa de fiesta, pues para una boda, un vestido de cóctel, esto sería pues dos prendas, dos piezas, pues para una mujer que también le gusta ir con pantalón pero tiene un acontecimiento un poquito especial y no quiere ir con el resto de las mujeres. Ahora también se lleva muchísimo el dos piezas, los monos, sobre todo para las chicas más jóvenes, bueno e incluso para las chicas de 40, 50 años porque ahora ya todas son chicas y lo mismo va una chica de 17 años que una chica de 50 o una señora de 50, ya no hay edad, hay cuerpo y actitud, sobre todo actitud, porque una mujer con una buena actitud lo tiene todo ganado. Bueno y luego tenemos pues diferentes marcas, la Casa de Moon, vendemos Bandos, vendemos también Regín que es una marca de fiesta maravillosa con unos precios fantásticos, tiene unos encajes, unos guipur, unos bordados, tenemos marcas sobre todo apostamos por ropa española, por moda española, hecha en España, alguna está diseñada en España y hecha por precio, pero bueno principalmente van dos, Lola Casa de Moon, todo esto sí que está hecho en España, ¿vale? Y bueno pues eso que hay ropa pues como esta de Lola por ejemplo, pues te puedes ir un día a una cenita así y luego a lo mejor esto con un vaquero, esto con una camiseta, pues bueno te lo puedes poner pues para ir a trabajar. Seguimos con las Madres de Comunión, tenemos este vestido que es maravilloso de la marca que os decíamos que es de Regín, que tiene pues un guipur maravilloso con unos acabados perfectos, bueno, eso también es muy importante. Y luego pues también este tipo de prenda que es pues que tú tienes un acontecimiento, puedes ir así con un collarcito y luego pues esto con una camiseta, esto con un vaquero, para combinar. Y luego nosotros también trabajamos muchísimo los complementos porque es verdad que una prenda sencillísima con un collar exuberante, digamos así, pues ya le das otro toque totalmente diferente. Tenemos también estolas de pluma, bolsitos de plumas, una chica puede ir con un vaquero pero puede ir a una graduación con un perfecto encima, vamos, que cualquier tipo de cosa de estas. Seguimos porque bueno, tenemos una colección amplísima, este año ha sido, hemos apostado por muchas marcas y por mucha moda porque al cambiarnos pues tenemos más espacio y podemos atenderos yo creo que bastante mejor. Los colores pasteles se llevan muchísimo pero es cierto que luego a las mujeres nos encanta el color y entonces también tendríamos pues prendas de color, vestidos rojos, vestidos de mucambilla, estampados, corales, amarillos, el amarillo va a venir muchísimo y cualquiera de ese tipo de prendas podría ser. Pues mira, tendrías estos vestidos que son bucambilla, lo tendrías también en rojo. Esto sería para una cosa como más especial, no para el día a día. Esto que tendríamos también tallas hasta la 48-50 que también es muy importante, empezamos desde la 34 porque hay mucha niña pues que lleva una 34 pero muchas también llevan una 44 y están igual de estupendas porque es verdad que hay ropa para todas las tallas y para todos los cuerpos y es saberla elegir. Pues mira, esto sería entre dos piezas de colores, el verde, este hierba se lleva también muchísimo que con una camisita blanca pues es una prenda que te la puedes combinar. Mira, pues para una madrina podrías tener este, que es maravilloso, que va todo bordado, que va bordado en perlas y brillantitos. Luego este tipo de bordado hasta más o menos la mitad de la tripa estiliza muchísimo porque no se nota, que eso también es muy importante, que todas estamos estupendas, pero bueno, siempre se puede. Claro, este que es de Guipur, que hablamos otra vez, que esto lo tendríamos en varios colores, este te estoy enseñando color coral, pero lo tendríamos también en este verde, que sienta ideal porque luego lleva todo esto como una gasita, que es verdad que si ya no tenemos el escote tan bonito, pues bueno, siempre te da como si llevaras un maquillaje bronceado pues que siempre, pues puede sienta muy bien. Luego, pues para una chica más joven o una señora más joven, tenemos cosas con mucho movimiento. El rojo, que es un acierto seguro, pues para una, bueno, para cualquier tipo de mujer porque el rojo le favorece a todas las mujeres, las rubias, las morenas, las pelirrojas, me encantan a mí también con el color rojo. Y bueno, también tenemos el especial Prince, que viene tantísimo este año, que bueno, tiene una abertura, pues a lo mejor para una chica joven que se quiere lucir o bueno. Y luego lo que te decía de los monos y de los colores corales, amarillos, bueno, hay una variedad, el negro siempre viene, porque siempre hay un tipo de chica que le gusta ir de negro, que luego se puede poner un complemento de un color, unos zapatos y que va, pues también muy bien, tampoco, yo no creo que el negro no sea algo para una celebración, hombre, negro todo sí, pero hay negro de fiesta, hay negros de fiesta. Y luego una cosa muy nueva que hemos traído este año, que es una prenda así especial, que sería un mono con un vestido por arriba, en gasita, que lo puedes llevar, como si fuera un vestido si lo cierras por aquí, pero si le metes el cinturón por dentro, pues se te vería que vas con un pantalón. Es una prenda muy especial, tiene un color muy bonito, también lo tendríamos en azul, esta prenda. Y bueno, esto yo creo que es un poco todo, bueno, todo no, porque estaríamos todo un día hablando con vosotros, pero bueno, es un poco para que veáis que seguimos en la misma línea, solo que con un poquito más de cosas y con un poquito más ampliado. Cuando queráis, aquí os esperamos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!